La guerra comercial que los Estados Unidos le declaró a China sigue escalando su intensidad. El gobierno de Trump viene apuntando desde hace unos días sobre el gigante tecnológico Huawei, a quien ya no acusa solo de esquivar las sanciones de Irán, sino también de ser un potencial instrumento de espionaje de Beijing en contra del mundo. Para castigar a la empresa china, el gobierno de Trump ha metido a Huawei en una lista negra del Departamento de Comercio estadounidense para así presionar a una empresa que viene marcando la pauta del desarrollo global de las telecomunicaciones. Después de crear la trama de la injerencia rusa, la Casa Blanca se ha buscado un enemigo nuevo. Esta vez se trata de la empresa china Huawei, la que supuestamente sería un instrumento de espionaje global de Beijing. El gobierno estadounidense incluyó al gigante tecnológico de China en la lista negra de empresas que presuntamente amenazan la seguridad nacional de su país. Washington ha prohibido a la empresa china comprar tecnología estadounidense y al mismo tiempo prohibió a las empresas norteamericanas intercambiar componentes con Huawei. Por esta medida del gobierno de Trump, Google suspendió su relación con Huawei, amenazando con dejar a los teléfonos chinos sin acceso a la plataforma de descarga y actualización de aplicaciones Play Store. Esta batalla en contra de la que es la segunda empresa que más teléfonos vende en el mundo se inscribe también en el marco de la guerra comercial de Estados Unidos en contra de China, la cual tendría como intención desacelerar el crecimiento de la economía del gigante asiático. A pesar de que el panorama parece amenazador para Huawei, la empresa china asegura que Estados Unidos subestima a la compañía, la cual dice ya tiene su plan B sobre la mesa. Bien, y precisamente sobre esto de tener ya previsto un plan B, Huawei se preparó para enfrentar una crisis como esta, reconociendo que ante la posibilidad de que su crecimiento levantara la suspicacia de los competidores, resolvió desarrollar con anticipación y en secreto su propio sistema operativo, una movida que de concretarse pudiera dejar sin efecto práctico un paquete de sanciones que en vez de ralentizar servirían para adelantar los tiempos de una nueva era de tecnología informática. El veto estadounidense a Huawei no es un escenario que tomara desprevenida a la empresa china, que muy bien sabe que se debe estar preparado para la paz y para la guerra comercial. El gigante tecnológico ahora con las relaciones rotas con el también gigante del Internet Google parece que tiene adelantada buena parte de la tarea de no depender para siempre de la empresa estadounidense. Ante la amenaza de que sin Google, los teléfonos Huawei sean apenas un aparato lujoso con una cámara potente, la compañía china reconoce que desde 2012 viene trabajando en el proyecto de un sistema operativo propio denominado Hunman y una alternativa al Google Play Store. Hasta los momentos no se sabe cuán avanzado esté este plan B de Huawei, pero al menos pone de relieve que la guerra comercial de Estados Unidos no los agarra en cero. Al mismo tiempo, Huawei comprueba que no está para despechos y que si bien Google ya no quiere nada con la empresa, la compañía china ha confirmado que tiene contactos adelantados con la compañía portuguesa Actoide, una versión competitiva de Google Play Store con la nada despreciable cuenta de 200 millones de usuarios y 6 mil millones de descargas, comprobando así que nadie es indispensable y que el que se va de la villa pierde su silla. Bien, y otra marca norteamericana que pudiera perder muchísimo en esta guerra comercial de Estados Unidos contra China y contra Huawei es Apple. Y la realidad parece insinuarlo así, ya que si bien el gobierno chino no ha actuado hasta ahora vetando a las compañías tecnológicas estadounidenses, su gente ha resuelto actuar, como es el caso de la campaña en redes sociales que promueve entre los chinos la revancha comercial y patriótica de dejar los iPhones por un Huawei. Las tensiones de la guerra de Washington contra Huawei, si bien tienen en plan de prudencia los dirigentes chinos, su gente no parece dispuesta a jugar un rol pasivo. Desde las redes sociales, los chinos han sugerido una reacción solidaria con Huawei, recomendando abandonar los iPhones por teléfonos de la empresa china. En distintos reportes de prensa que han hecho seguimiento a esta reacción de los usuarios, destacan titulares como miles de usuarios chinos abandonan sus iPhones para apoyar a Huawei. Sin embargo, otros medios son menos conservadores en sus estimaciones y describen que más que unos miles de chinos dejando de usar sus iPhones, se trata de una renuncia en masa de usuarios que ya no están dispuestos a seguir llevando un iPhone en sus bolsillos. Una de las reacciones más difundidas en esta campaña anti-iPhone es la de un empleado de Huawei llamado Shan Li, quien a pesar de trabajar en la empresa, admite haber usado siempre un teléfono estadounidense. Para Li resulta un poco vergonzoso sacar un iPhone del bolsillo hoy en día cuando todos los ejecutivos de la compañía usan Huawei. Hasta ahora esta reacción surgida en las redes no abruma a los dirigentes chinos ni tampoco anima a una exigencia de reciprocidad de los empresarios de Huawei, ya que su presidente y fundador Ren Senfei ha asegurado que no está planteada un veto similar a Apple ni tampoco estaría de acuerdo con una acción que perjudique a la empresa que define como su maestro. Y este martes profundizamos sobre este tema del veto comercial de Estados Unidos a Huawei con el periodista y también viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo. Él decía durante la conversación que el acoso a la empresa china se inscribe en los términos de la guerra comercial y en un pulso geopolítico de Washington ante el escenario de verse desplazada en poco tiempo como la principal potencia económica del planeta. Para Castillo la maniobra de Trump es torpe y a destiempo, ya que no conseguirá desacelerar a un país que despegó hace tiempo en una carrera de crecimiento que reinventa el plano global de la economía, la política y la tecnología. Se trata de un conflicto, como te lo has dicho, geopolítico, geoeconómico, estratégico. Se trata de una movida que Estados Unidos ha intentado, a mi juicio equivocada, errada, y creo que se ha demostrado en poco tiempo lo equivocado de esta medida, para atacar a quien se está convirtiendo, desde el punto de vista político, pero sobre todo desde el punto de vista empresarial, en el representante de una nueva hegemonía, de una nueva realidad económica en el mundo. Y estas expresiones agresivas de guerra comercial, de guerra tecnológica, son patadas de ahogado en un mundo que está en transformación. Hoy es la primera empresa de tecnología de telecomunicaciones del mundo, no hay ninguna duda. Es líder sobre todo, Carlos, esto hay que entenderlo, en el desarrollo de las tecnologías, de la llamada del Internet de las cosas, las telecomunicaciones de quinta generación, las 5G, porque la tecnología china, con patentes china, es 10 veces más veloz, y tiene 10 veces más capacidad que las tecnologías competitivas de Qualcomm, de las grandes empresas de tecnología de los Estados Unidos. Es una guerra fría que tiene su expresión, hay que verlo en el contexto de una guerra económica, por eso que es un conflicto geoeconómico, fíjate, Estados Unidos hace un año impuso aranceles al acero y al aluminio chino. ¿Y por qué? Porque China produce hoy el 50% del acero y del aluminio, y está invadiendo el mercado norteamericano con exportaciones. Estados Unidos tiene un déficit de 327 mil billones de dólares, miles de millones de dólares con respecto a la economía china. De cada 10 dólares o de cada 100 dólares de la deuda norteamericana, 66 están en manos de China, con empresas chinas. Estados Unidos está hipotecado, el dólar está en declive, esa es la realidad del mundo. Estamos asistiendo a un parto, pero un parto que puede ser peligroso por las reacciones de un imperio en decadencia.